Así es, hoy en día, hagamos de cuenta que el celular puede ser mi billetera, vamos a poder hacer pagos a través de este aparato electrónico. Juan Pablo nos va a explicar de qué se trata, sobre todo, que nos cuente, porque esto funciona a través de una tecnología, si no estoy mal, NFC. ¿Qué significa? Es así, Pablo, muchas gracias. Efectivamente, NFC, de sus siglas en inglés, Near Field Communication, básicamente es un protocolo de comunicación inalámbrica que permite la comunicación de datos instantáneos y seguros entre dos dispositivos. Digamos que yo voy a poder pagar acercándolo al datáfono, en la cuenta y aparece el recibito y yo le doy el OK. Es así, de hecho podemos revisarlo ahora mismo. Tú como usuario final puedes escoger el instrumento financiero que más te convenga, con valores agregados, porque puedes revisar cuáles son los saldos, cuál es la fecha de tu próximo pago y cuál es el monto mínimo de pago. Bueno, ¿qué tan seguro puede ser esto? ¿Cómo hace uno? ¿La misma situación? ¿Va y bloquea el servicio? ¿Hace la denuncia? De hecho, has tocado uno de los mitos y unas preocupaciones principales de los usuarios finales. Al igual que tus instrumentos de pago, una tarjeta de crédito, si se te pierde, básicamente vas a necesitar también un PIN para autorizar las transacciones. Básicamente acá tenemos los mismos conceptos de seguridad que se utilizan en las tarjetas, los plásticos con chip, con ciertas consideraciones adicionales de seguridad. Uno lo puede utilizar en cualquier país, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando exista esta tecnología, estos aparatos y el banco te lo permite. Exactamente, y es un punto muy importante de la tecnología en EPC, es una tecnología estandarizada a nivel global, interoperable, un instrumento financiero que subes acá y lo usas en Colombia, lo puedes usar en cualquier parte del mundo. Así que ya saben, esta tecnología llegó para quedarse, ya no va a ser necesario salir con billetera. Exactamente, y con muchos valores agregados. Es cierto.